muy buenas a todos estamos en el nova 3 cuidadito que estamos en todos contra todos ojo este quiere morir lo que tu crees para que el escudo te va a salvar ojo no se ha apuntado bueno me mato esos son campos de fuerza que al parecer tu puedes comprar por acá tenemos uno al que se estaba jugando ayer y me di cuenta de que se puede matar cuerpo a cuerpo porque por eso a menos que estuviese volando o algo como les contaba se puede matar cuerpo a cuerpo pero no es como en el modo del combate que apretas el botón del cuchillo y ya está pues ojo cuidado que nos maten cuidado que nos maten cuidado que nos maten lanza llama juego no veo a nadie no lo consigo matar coño muerte hijo mío no se muere y no se muere y no se muere el desgraciado esta partida es de 5 minutos y un límite de 15 más así que es una partida corta y la vamos a poder grabar completa pero si no mato a nadie obviamente que no la voy a subir pues porque va a ser una partida super super estúpido hace una partida sobre mi como de como me mata no veo a nadie no veo a nadie ojo nuevo novato nuevo no lo que sea aunque ya lo sé pero me da igual por acá había alguien por acá es un camino que nunca había visto que no sé a donde me llamará ojalá que no sea la muerte ojalá que no sea la muerte yo con el fraco de tirado no soy muy bueno corre 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 que estamos en medio de la zona de guerra y no quiero morir ojo no sigue 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 no El batman de mierda Me acaba de morir, va a morir, va a morir, va a morir Se me escapó Coño Me cago tú, dame sangre Me acaba Muerto Corre, corre, corre Corre, coño No se muere Ojo, aquí dame alguna baja Toma Así que cosa, equipo puede sobrevivir Pim pam, pim pam, pim pam Tres bajas Otra Otra Corre, ocupador Corre No sé cuántas bajas llevamos Y de momento no me interesa Se puede meterse sobrevivir Este se ve muy listo Verga Ok, 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 ok Vamos a ver cuánto vamos Vamos 5-5 Ok De momento, hemos remontado Comenzamos super mal Pero ya estamos mejor Vamos a morir 2-2 Escudo de energía, corre, que tienen escudo Yo no Cosa, es una granada Es algo que también se puede comprar Se pueden comprar granadas Los propulsores Creo que hay unas botas que te hacen correr más rápido Campos, no mentira Unos escudos normales Y entre otras cosas que de momento no recuerdo Coño Coño, yo creo que con las llamas debería matar más rápido No creen Ok, vamos 6-5 Bueno, 5-6 en realidad Es mío, 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 es mío Coño, muerte 5-7 Bueno 5-7 Bueno, por lo menos quedamos en el top 3 Que eso me agrada Bueno, fue una partida algo cortica Pero bueno, espero que les haya gustado el gameplay Por favor, si es así, regalame un me gusta Y... Pues nos vemos en la próxima Un saludo Y... Adiós Un saludo Un saludo 2